Sean tan amables de tomar asiento por favor. Se encuentra con nosotros el Secretario de Salud del Estado de México, Maestro César Gómez Monge. Saludamos y agradecemos la presencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Magistrado Doctor Sergio Javier Medina Peñalosa. El Director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, Doctor Fernando Guerra Rojano. Con la representación del Doctor Manuel Mondragón Icalp, Comisionado Nacional contra las Adicciones, se encuentra con nosotros el Ingeniero Oscar Vázquez Navarro. El Director de la Escuela Judicial del Estado de México, Doctor Joaquín Mendoza Esquivel. Con la representación del Maestro Eduardo Valiente Hernández, Comisionado de Seguridad Ciudadana del Estado de México, se encuentra con nosotros el Licenciado David Izquierdo Sánchez Hidalgo. Con la representación del Licenciado Braulio Antonio Álvarez Jasso, Presidente Municipal de Toluca, se encuentra con nosotros el Octavo Regidor del Ayuntamiento de Toluca, Licenciado Arturo Jiménez García. Asimismo, representando al Licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado de México, se encuentra con nosotros el Maestro Germán Castillo Banoet. La Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, Maestra Guadalupe Ruiz Velázquez. La Asesora de Tribunales de Tratamiento en Adicciones, Maestra Ariadna Camacho Contreras. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Licenciado Martín Vázquez Pérez. El Asesor de la CONADIC de Tribunales de Tratamiento en Adicciones, Doctor Mario González Zavala. Para dar la bienvenida al evento que nos reúne, queda en uso de la palabra el Director de la Escuela Judicial del Estado de México, Doctor Joaquín Mendoza Esquivel. Buenos días a todas y a todos. Saludo con afecto al magistrado Doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Al Maestro César Nomar Gómez Monge, Secretario de Salud. Aprecio la presencia de los demás ilustres servidores públicos, quienes también integran el Presidium. Compañeros servidores públicos, señoras y señores, sean bienvenidos todos a esta Escuela Judicial del Estado de México. El marco de actividades del Segundo Encuentro Nacional Justicia Terapéutica, Tribunales de Tratamiento en Adicciones, me permite retomar el enfoque valorativo considerado en el seno de la Comisión Nacional contra las Adicciones, en el sentido de que el derecho y los procesos judiciales, vistos sistemáticamente, tienen una orientación humanística. Bajo esa intelección, se presentan como elementos susceptibles de impactar positivamente en el ámbito emocional, el bienestar psicológico y general de las personas que se ven involucradas con un tribunal de tratamiento en adicciones. Es decir, se constituyen como un agente terapéutico. Así, la justicia terapéutica no es la clásica concepción jurídico-penal de la justicia retributiva, sancionatoria de una conducta antisocial. Por lo contrario, es una justicia que, ante una conducta de ese tipo, asume las medidas necesarias para apoyar el bien del individuo, para auxiliarle en el autodominio ante su peligrosidad y lograr una nueva orientación en su vida, en un tet-a-tet virtuoso entre la autoridad y el sujeto, sin descuidar a quien sufrió algún maltrato y, por supuesto, teniendo presente a su familia y a la sociedad. En presencia de los derechos humanos, que en México constitucionalmente se impone su observancia al poder público, de modo sobresaliente a la luz del principio del mayor beneficio a la persona, el evento que hoy nos convoca adquiere una densidad magnífica, pues la justicia terapéutica se expone como observante cabal de aquel mandato constitucional. También refleja la cultura del respeto y del cuidado hacia las personas y, con toda seguridad, mejora la percepción ciudadana respecto a la justicia. Además, impacta directa y favorablemente en la calidad vital de los individuos, en su presente y en su porvenir, así como en el de su familia. Bajo esa conceptualización, la impartición de justicia se replantea más humanista. Incluso, las ciencias de la conducta, las teorías sociales y el conocimiento científico se incorporan en el proceso jurisdiccional con fines terapéuticos. La sinergia disciplinar da paso a la producción de un nuevo conocimiento y su posterior aplicación para una mejora continua. De esa forma, se puede ver que quienes participan en la justicia terapéutica lo hacen no sólo para alcanzar una resolución a los conflictos, es, como he señalado, por el bienestar de los individuos. Entonces, el titular del tribunal se constituye en un agente de cambio favorable en el proceso de rehabilitación. Finalmente, la justicia terapéutica abona a la consolidación de un contemporáneo Estado de Derecho, con un matiz, me parece, neoconstitucionalista. Aquella forma de neoconstitucionalismo en el que el derecho y la moral innecesariamente interactúan, pues la autoridad ante el derecho tiene presente a la persona como agente moral y dispone todo aquello necesario para el bien del sujeto. Con ello, coetáneamente, incide en el bien de la sociedad. Por todo esto, y claro está, por los buenos resultados que derivarán de este segundo encuentro nacional, celebro que en esta Escuela Judicial del Estado de México estemos todos convocados. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias. Interviene a continuación el director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones, doctor Fernando Guerra Rojano. Magistrado, doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Honorables miembros del Presidium y participantes de los estados de Durango, Chihuahua y Morelos. El consumo de sustancias psicoactivas está asociado con múltiples problemas sociales y de salud. Las consecuencias negativas afectan al individuo, a su familia y otros ámbitos relevantes de la sociedad. Existe una tendencia mundial hacia los esquemas de rehabilitación y reintegración sobre lo punitivo y excluyentes. Esto tiene como objetivo la reducción de la sobrepoblación penitenciaria, implementando una visión humanista de sanear a la sociedad, sirviendo de instrumento de vinculación entre el sistema de impartición de justicia con el sistema de salud. Con base en evidencia científica, diversos estudios concluyen que los tribunales de tratamiento en adicciones disminuyen de manera considerable tanto la reincidencia delictiva como la reincidencia en el consumo de drogas. En el Estado de México, el 14 de mayo de 2014, se publicó en el periódico oficial, en la Gaceta de Gobierno, la suspensión condicional del procedimiento a prueba para personas que presentan abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, brindando la incorporación de un mecanismo de rehabilitación con supervisión judicial, que además de servir como un medio alternativo de solución de controversias, permita coadyuvar a la reinserción social de quienes entraron en conflicto con la norma penal como consecuencia del abuso y dependencia a sustancias psicoactivas. En junio de 2014, inició en el Distrito Judicial de Toluca la operación del programa de suspensión provisional de procedimientos a pruebas para personas con abuso o dependencia a sustancias. Y en enero de 2015, se dio el arranque a nivel estatal en los distritos de Nezahualcóyotl, Planepantla de Vaz, Valle de Chalco y Ecatepec. El objetivo de este encuentro es difundir a nivel nacional y estatal el programa de suspensión condicional del procedimiento a prueba para personas que presentan abuso o dependencia a sustancias psicoactivas. Y de esta manera, presentar el modelo de justicia terapéutica implementado en el Estado de México, además de compartir las experiencias de los tribunales que operan en otros estados. Muchas gracias. Sea nuestra atención para escuchar las palabras que nos ofrece el Secretario de Salud del Estado de México, Maestro César Gómez Monge. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí en esta mañana, en estas instalaciones que han brindado mucho conocimiento a distintos jueces, magistrados, gente de muy alto nivel que trabaja en el Tribunal Superior de Justicia, nuestra entidad. Y es un placer estar aquí esta mañana, agradecerle a la anfitrionía, de manera muy especial, al director de la Escuela Judicial del Estado de México, al doctor Joaquín Mendoza Esquivel. Muchas gracias, señor director, por permitirnos estar en esta escuela. Y decirles que estamos muy agradecidos con el doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, por permitirnos trabajar en equipo, por permitirnos que en el Estado de México, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, tengan un mismo objetivo común, que es el poder enfrentar muchas de las problemáticas que hoy vive nuestra querida entidad. Decirles, señor magistrado, doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, que en el Estado de México, el gobernador Rubiel Ávila siempre ha velado por el respeto a los poderes, y más aún cuando son poderes que le ayudan al Poder Ejecutivo a resolver los problemas cotidianos de la sociedad. Gracias, doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal, y con quien venía platicando hace unos momentos lo que ha crecido en términos de sentencias condenatorias del Tribunal en los últimos años, el gran trabajo que ha venido realizando al frente de esta institución en este tiempo corto, y que todos los lunes tengo la oportunidad de saludarlo al señor presidente del Tribunal en las reuniones del Grupo de Coordinación Operativa, donde se ven los temas de seguridad y donde el Poder Judicial siempre pone de su parte. Gracias, señor presidente del Tribunal, por acompañarnos en el evento. Saludo también a los compañeros, al ingeniero Oscar Vázquez, asesor de la CONADIC, muchas gracias. Al licenciado David Izquierdo, titular de la Unidad de Análisis Criminal, muchísimas gracias. Al maestro Germán Castillo Buquet, jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. A la maestra Guadalupe Ruiz Velázquez, directora general del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México. A la maestra Ariadna Camacho Contreras, asesora de los Tribunales de Tratamiento de Adicciones, muchas gracias, maestra. Saluda al licenciado Martín Vázquez Pérez, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, muchas gracias, querido Martín. Y al doctor Mario González Zavala, asesor de la CONADIC en Tribunales de Tratamiento de Adicciones, por su participación y por su conferencia magistral, muchas gracias. También saludo de manera especial al doctor Cesario Fernando Guerra Rojano, quien es nuestro director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones y que también en un plazo muy corto de tiempo ha logrado darle una nueva dinámica al Instituto contra las Adicciones, estando muy de cerca con los centros de adicciones que llevamos en la Secretaría de Salud y dándole una nueva forma y una nueva visión para poder tener políticas públicas innovadoras que estén cerca de la gente. Muchas gracias, doctor Cesario, por estar aquí. Esta mañana nos reúne este segundo encuentro nacional de justicia terapéutica, Tribunales de Tratamiento de Adicciones, que es un modelo que se ha venido vislumbrando en otros países del mundo y que el día de hoy ya lo tenemos en el Estado de México y que trata de estar del lado de la gente que quiere tener una segunda oportunidad o del lado de la gente que cree en la rehabilitación como una forma diferente para poder reinsertarse a la sociedad. El día de hoy en el Estado de México ya funcionan estos tribunales de tratamiento de las adicciones, es un modelo que se toma de otros países y que lo que busca es que una persona que cometió un delito no grave bajo el influjo de alguna droga o del alcohol no sea juzgada de manera tan férrea y caer a veces en un penal en donde desafortunadamente cuando existe un delito no grave caen en el penal los pacientes y desafortunadamente, ustedes lo saben muy bien, agarran otras mañas. Cuando el delito que cometieron fue no grave, desafortunadamente por la pena que fueron sancionados entran a un penal a purgar una condena y ahí agarran otras mañas y tal vez entraron por un delito no grave y salen con muchos temas mucho peor como para poder delinquir o tener problemas a la sociedad. Este tribunal lo que busca es que con el Poder Judicial aquellos delitos no graves que se cometieron bajo el influjo de alguna sustancia pues esta gente pueda ser rehabilitada, le demos la oportunidad de aceptar su error que sea rehabilitada por parte de los centros de adicciones que tenemos en el Estado y poderlo reinsertar a la sociedad. Creemos que la gente tiene posibilidades de poder recuperarse, de poder generar condiciones para buscar una vida laboral adecuada o estudiantil y en este sentido lo hemos hecho en el Estado de México. Esta experiencia la hemos tomado también de otros estados de la República por ejemplo Nuevo León que avanzó en Monterrey en este tema pero hoy en el Estado de México ya la ley que promulgó la Cámara de Diputados nos permite que en todo el Estado de México podamos tratar a estos primodelincuentes no graves y podamos reinsertarlos a la sociedad bajo un tratamiento médico por un tratamiento psicológico que les permita poder reinsertarse y no purgar una condena que a veces son demasiado severas y que lo único que hacen este tipo de condenas es que la gente que cayó por algún delito en alguna circunstancia salga peor después de purgar su condena y esto es lo que estamos evitando. Por ello señor Presidente del Tribunal, agradecerle toda esta conjunción y el trabajo que hemos hecho entre la Secretaría de Salud y el Tribunal porque ya hay personas que hoy en día han salido de los tratamientos de manera positiva, los han logrado superar. Ahora quiero agradecer a todos mis jefes CAPA que se encuentran aquí el día de hoy, los jefes de los centros de adicciones que se encuentran aquí el día de hoy, personal de la Secretaría, personal del Tribunal de Justicia, porque lo hemos hecho en equipo. Por ello señor Presidente del Tribunal, quiero decirle que vamos a trabajar muy fuerte en este año para que queden habilitados todos los centros de adicciones que tenemos en el Estado, que son 35, para poder otorgar estos tratamientos a las personas que el Poder Judicial determine que son primo delincuentes y tienen un delito no grave. La idea, compañeras, compañeros de la Secretaría, es que en Chimalhuacán, en Ixtapaluca, en Ecatepec, en Nezahualcóyotl, en Aucalpan, en Toluca, en cualquier municipio del Estado de México, si el Tribunal Superior de Justicia refiere una sentencia hacia nosotros, se pueda impartir el tratamiento en cualquier tribunal, en cualquier centro de las adicciones que tenemos en el Estado. Vamos a trabajar, señor Presidente, para que este mismo año queden todos habilitados y no sólo sea en Toluca, o en Esahualcóyotl, o en Tecámac, que es donde tenemos habilitado para este proyecto. También, señor Presidente, comentarle que, con instrucción del Gobernador Uribe Ávila Villegas, quien les envía un cordial saludo a todos ustedes, habremos de proponer algunas reformas legales, señor Presidente, tanto al Código Administrativo como a los códigos penales. Entonces, necesitaríamos el apoyo y la orientación jurídica por parte del tribunal para que no cometamos un error en lo que hay que legislar, para que podamos tener modelos similares a los que tienen otros países y que han dado muchos resultados. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si ustedes han escuchado, compañeras, compañeros, cuando una persona tiene el flujo del alcohol, o cuando toma en demasía, pues a veces llega a chocar, a veces llega a cometer un atropello a alguien, o simplemente pone en riesgo la salud de otras personas, porque una persona, al consumir alcohol y manejar, pues no sólo se hace daño a sí misma, le hace daño a los demás que, en cierto sentido, no tienen ninguna responsabilidad y los pone en peligro porque puede chocar y puede ser lamentable para una familia o para un conductor que viene en un estado prudente. Vamos a buscar, por instrucción del gobernador Rubiel Ávila, que reformemos algunos de estos códigos para que no sólo sea una sanción administrativa a quien lo detengan, por ejemplo, en un reten o en alguna vialidad, bajo el influjo del alcohol, que no sólo sea una sanción administrativa, sino que sea una sanción que busque la rehabilitación de esta persona en el mismo sentido. En algunos otros países, la gente después de ser detenida por consumir una sustancia alcohólica, va de 8 a 10 o 12 veces a una sesión con centros de adicciones, con personas que trabajan en sociedades, por ejemplo, de convivencia para alcohólicos y este tipo de circunstancias y van de 10 a 12 veces y una vez que entran a esta dinámica quedan rehabilitados y créanme que es de mucha ayuda porque la persona sale de esta circunstancia con otra mentalidad, sale con diferente conciencia de lo que pudo haber causado y el daño que pudo haber hecho la sociedad por haber ingerido alcohol o por haber ingerido alguna droga y poder lastimar a los demás. Por ello, señor presidente, queremos pedirle todo su apoyo para orientación en este tema. Estamos convencidos de que la rehabilitación y el no recaer en este tipo de cuestiones va a hacer que el Estado de México tenga una sociedad más sana. Yo veo muy bien que una persona que iba tomada, que fue detenida por la policía, que sólo tomó una sanción administrativa, entra a un programa cada semana de rehabilitación para saber la circunstancia que provocó ante la demás sociedad. Por ello, señor presidente, le agradecemos mucho todo el apoyo, la orientación que nos ha dado. Invito a mis compañeros jefes capa de todo el Estado de México a seguir haciendo la parte que nos corresponde, unidos, trabajando para poder combatir las adicciones, para poder combatir el consumo de drogas, de la marihuana que tanto lastima a los jóvenes, de la famosa mona, de los inhalables, que hoy en día se han convertido drogas de uso muy común y por su bajo costo lo tenemos en zonas del Estado, urbanas y rurales, consumiendo. Los invito también a trabajar muy fuerte, amigos y amigas, para poder seguir erradicando el consumo de alcohol en mujeres. Ustedes saben que se ha vuelto un problema de salud pública el crecimiento del consumo de alcohol en las mujeres. Y vamos a seguir trabajando para que tengan oportunidades para prevenir el embarazo adolescente, que está estrictamente relacionado con el consumo del alcohol. Tenemos estudios que nos indican que el consumo de alcohol en mujeres a corta edad está estrictamente relacionado con el embarazo adolescente. Y esto impide oportunidades de vida para nuestras jóvenes, impide oportunidad de generar una familia con condiciones para poder crecer y desarrollarse en un ambiente de calidad. Hoy saludo también a compañeros de otros estados de la República, que nos acompañan, de Chihuahua, de Durango, de Nuevo León. Este modelo puede ser replicado en todo el país. Invitamos a sumar experiencias exitosas a otros estados para hacer modelos realmente creativos y que le den un beneficio a la sociedad. Yo estoy seguro que estos primeros pasos que estamos dando, señor presidente, habrán de ayudar a nivel nacional para que los estados de la República adopten este tipo de modelos, que lo que busca es darle oportunidad a las personas que han cometido algún ilícito no grave y lo que buscan es reinsertar a la sociedad para seguir emprendiendo una vida mejor. Muchas gracias, señor presidente. A la Escuela Judicial muchas gracias por recibirnos. Amigos y amigas, tengan un excelente día. Un saludo del gobernador Herubiel Avila Villegas. Muchas gracias. Sean tan amables de tomar asiento. Señoras y señores, escuchemos el mensaje y declaratoria inaugural del segundo encuentro nacional Justicia Terapéutica Tribunales de Tratamiento en Adicciones a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa. Buenas tardes. Saludo con afecto a todas y todos los compañeros que hoy se reúnen en esta casa, en la Casa de los Jueces, la Casa Académica del Poder Judicial del Estado de México, un recinto maravilloso que está cumpliendo 30 años ya, desde aquel visionario que fijó la capacitación de jueces y magistrados como un eje de columna vertebral del desarrollo del Poder Judicial y que a 30 años de existencia ha dado fruto con un recinto tan, tan maravilloso como este, que es orgullo para quienes pertenecemos a la institución. Y de la misma forma, saludo con gusto a todos y cada uno de los integrantes de este distinguido, distinguidísimo presidium, que da cuenta del trabajo que se realiza en equipo. Ya lo decía el señor secretario, los tribunales de tratamiento de adicciones son el ejemplo básico y fundamental de los esquemas de coordinación, donde no importa de dónde vienes, de qué institución vienes, sino hacia dónde vas. Y sin duda, vamos hacia el mejoramiento de las condiciones de aquellas personas implicadas en un proceso de carácter penal que pueden lograr la rehabilitación. Por eso, celebro mucho la asistencia hoy de mi querido amigo, del maestro César Nomar Gómez Monge, quien él, un joven valiente, un joven entregado, un joven profesional que conoce no sólo la materia de salud, sino que también se involucra con estos temas de tratamiento de adicciones. A través de su y a referéndole, por favor, en su saludo al señor gobernador, por creer en proyectos como estos, que él también es un convencido, en su gobernador, el doctor Herubiel Águil, es un convencido de que el trabajo en equipo arroja siempre buenos resultados. Y con ello quiero dar también un saludo particular para los compañeros que siempre nos acompañan de los medios de comunicación, porque son aquellos que aligeran el puente que hay a veces entre el trabajo de las instituciones y sin duda el ciudadano que debe conocer de estos temas. Yo debo decirles que, como todo penalista, estaba convencido que la naturaleza de la materia penal estriba en la sanción. Y que no había algún otro camino posible. Que aquella persona que comete una conducta considerada por la ley como delito, debe, como consecuencia, ser objeto de una sanción. Y sin embargo, desde hace tiempo que me he involucrado con este tema, con el tema del Tribunal de Tratamiento de Adicciones, me doy cuenta que no es así, que no necesariamente es así. Y miren que es algo que dice un penalista de Hueso Colorado, como dicen, si hay un terreno fértil donde es posible generar ese concepto de reinserción, lo tenemos hoy, aquí, con los Tribunales de Tratamiento de Adicciones. Es el lugar idóneo, es la tierra fértil para lograr la reinserción. Y con esto, cumplir con ese principio que nos marca la propia Constitución, de que el proceso penal debe servir para algo más que sancionar. Así es que, en este esfuerzo participan, como ya lo han comentado, varias instituciones. Quiero destacar, pues, al representante que hoy viene de la Secretaría de Salud, por supuesto, al señor secretario, que es el que encabeza todos estos esfuerzos, pero también de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que también camina muy de la mano con los esfuerzos que se realizan en esta materia. Dele, por favor, señor, su procurador, mi saludo al señor procurador, porque también él impulsa fuertemente el aspecto de los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones. Y con eso, al Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, que también apoya fuertemente todos estos esfuerzos, así como la Consejería Jurídica, el señor Martín, que también está muy entregado a este tema. Y con esto doy cuenta a la sociedad y a los presentes que este mecanismo de justicia terapéutica ha tenido en el Estado de México a 11 participantes aceptados desde su nacimiento, de los cuales dos de ellos han dejado el programa y en este momento se cuentan con nueve participantes. Y es un gusto participarles que dos de ellos ya se han graduado de este programa en el Distrito Judicial de Toluca. Y esperamos que próximamente se gradúen otros tantos, dado que esto comenzó en el Distrito de Catepec y en la Ciudad Capital. Sin embargo, quiero participarles que tenemos nosotros en los 18 distritos judiciales ya contemplada la posibilidad para dar cabida a esta forma de tratamiento a través de 18 jueces o más que han sido capacitados en estos temas y que sobre todo se suman al esfuerzo de los 35 o 36 centros que ahora el Secretario de Salud amablemente dice implementaremos también en cada uno de estos centros para tratamiento, por supuesto impulsando el tema de las adicciones. Debo decirles para finalizar que he sido testigo de un testimonio que me ha cambiado la forma de pensar. Aquel graduado que tuvimos que dice todos merecemos una segunda oportunidad. Y fíjense lo profundo que hay en este mensaje. Los tribunales para tratamiento de adicciones son los canales adecuados, idóneos e institucionales para dar una segunda oportunidad. Para que no todo termine con una pena que estigmatiza sino sobre todo que se logre la reinserción a través de un programa bajo supervisión judicial pero donde intervienen todos los agentes. Y creo que quienes estamos inmersos en esto nos da mucho, mucho orgullo. Celebro también la participación de distinguidos conferencistas que hoy también se dan cita en este recinto de los estados de Durango, del estado de Morelos, del estado de Chihuahua, que también son nuestros aliados en estos ejercicios que hemos hecho como país para implementar esta clase de tribunales. Y sin más, ruego por favor ponerse de pie para hacer la declaratoria inaugural formal. Muchas gracias y agradeciendo nuevamente la presencia en este recinto académico del Poder Judicial del Estado de México, animado por la comunión de esfuerzos y anhelos de muchas de las instituciones de este estado y de otros estados, siendo las exactamente 12 horas, el día 27 de octubre de 2015, me complace declarar inaugurados los trabajos de este segundo encuentro nacional, Justicia Terapéutica, Tribunales de Tratamiento de Adicciones, seguro de que estas jornadas derivarán de propuestas útiles para el combate eficaz de las adicciones, para la buena importación de justicia y sobre todo para el beneficio de la sociedad mexiquense. Enhorabuena y felicidades. Señoras y señores, es así como damos por finalizada esta ceremonia, agradecemos a todos ustedes su presencia, enhorabuena y muchas gracias. 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 Gracias.